Y para ti mujer, somos Nicolás, Samuel, Emilio, Marcos y Mamán, los Uber, Uber, Cuyute, Ventur, de la Comuna, Chorchor Primo, ¿o no? Yo estuve recordando las cosas que dijiste y que me prometiste, pero se te olvidó. No se me olvidas cuando tú me dijiste que morirías de pena si te habría de dejar. Y ya lo ves que ya se te olvidó aquel inmenso amor que hubo entre tú y yo. Y ya lo ves que ya se te olvidó aquel inmenso amor que hubo entre tú y yo. Salvelo, 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 salvelo. ¡Egrito, grito, grito! ¡Egrito, grito, grito, grito! Estuve recordando las cosas que dijiste y que me prometiste, pero se te olvidó. No se me olvidas cuando tú me dijiste que morirías de pena si te habría de dejar. Y ya lo ves que ya se te olvidó aquel inmenso amor que hubo entre tú y yo. Y ya lo ves que ya se te olvidó aquel inmenso amor que hubo entre tú y yo. Y ya se me olvidó aquel inmenso amor que hubo entre tú y yo. El grito, grito... El grito, grito, grito... El grito, grito... El grito, 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 grito... Gracias por ver el video.